Se ven Se ven Llevas tiempo buscándome Y hoy me vas a encontrar Ya me canse de esquivar Tus golpes por la ciudad Y en el juicio final se verá Que no fue culpa mía Y en el juicio final se sabrá Que no pude hacer más Y tendré que besarte y comerte la boca Dejar que me metas en tu mazmorra Luchar con dragones, vivir en la sombra Tendré que morder el polvo Y así, así quizá Te quedes tranquila y me dejes en paz Así, así quizá Tendré que besarte y comerte la boca Dejar que me metas en tu mazmorra Luchar con dragones, vivir en la sombra Tendré que morder el polvo Y así, así quizá Te quedes tranquila y me dejes en paz Así, así quizá Te quedes tranquila y me dejes en paz Te quedes tranquila y me dejes en paz